Nuestros probadores se ponen a los mandos de un vehículo premium que para nosotros, gracias a su actual generación, se posiciona como uno de los compactos más bonitos que existen actualmente en el mercado. Pero no solo de belleza vive el coche, así que os presentamos también a uno de los tecnológicamente más avanzados gracias a la tecnología híbrida enchufable de esta unidad A250e. Nuestros expertos se ponen a los mandos de la carrocería Hatchback de cinco puertas, un modelo con una estética muy deportiva ya que se inspiran otros modelos de la marca como el AMG GT o el nuevo CLS. El largo de la carrocería se mantiene en esta generación pero crece la batalla, lo que le otorga una silueta mucho más musculosa. El frontal luce una ancha y vertical parrilla en la que se agranda el emblema de la estrella. Las ópticas aparecen mucho más rasgadas. En la trasera destacan también unas luces y unos parachoques rediseñados. El habitáculo ofrece ahora más espacio y cuenta con doble pantalla para el sistema de entretenimiento y navegación y para la instrumentación digital. La tecnología que equipa es el gran avance de este modelo ya que cuenta con capacidad de conducción semi-autónoma. El sistema Distronic es capaz de mantener la velocidad y de girar el volante hasta 130 km hora, incluso en tramos en los que la calzada no esté delimitada correctamente por líneas o estas estén difusas. También es capaz de seguir a otros vehículos manteniendo la distancia de seguridad y de reanudar la marcha en atascos. El asistente de maniobra evasiva no solo frena automáticamente al detectar un obstáculo, sino que incluso es capaz de asistir al conductor en la maniobra esquiva a velocidades de entre 20 y 70 km hora. Nuestro A250e equipa un motor de gasolina de 4 cilindros y 1,3 litros que se combina con otro eléctrico que de forma conjunta entregan 218 caballos de potencia. Un híbrido enchufable que permite devorar la ciudad sin penalizar en el consumo y las emisiones y que se hace también muy prestacional gracias a la hibridación EQ Power de la firma de La Estrella. Su consumo de combustible mixto se sitúa en torno a los 2,5 litros a los 100 con unas emisiones de CO2 de 33 gramos. Podemos rodar unos 70 kilómetros en modo completamente eléctrico. Para no reducir el espacio, los motores están montados en posición transversal. Para el cambio de doble embrague de 8 relaciones, se ha desarrollado una unidad de propulsión híbrida de dimensiones compactas que obedece a los mismos principios técnicos que el componente equivalente en los vehículos con motor en posición longitudinal. El arranque del motor de combustión es completamente eléctrico, es decir, no dispone de un motor de arranque convencional de 12 voltios. La elevada potencia total que ofrecen todos los propulsores aseguran altas dosis de placer de conducción. Con 450 Nm de par, sus prestaciones son considerables. Acelera de 0 a 100 en 6,6 segundos alcanzando una velocidad máxima de 235 km hora. Dispone de nuevos programas de conducción, electric y battery level que se suman a los ya existentes confort, eco y sport. El acumulador eléctrico es una batería de alto voltaje de iones de litio con una capacidad total aproximada de 15,6 kWh. Puede cargarse tanto con corriente alterna como con corriente continua.